Hace unos días unas imágenes difundidas en Facebook sembraron la indignación en todo el país. Allí, se observa a cuatro delincuentes que asaltan un bus de transporte público en Trujillo y disparan a quemarropa contra un policía de civil que se resistió al atraco. Los criminales lograron escapar con lo robado, aunque la policía inició un intenso operativo para dar con sus paraderos. Es así que tras unos días de investigación, dos de los delincuentes fueron capturados en Chiclayo. Jorge Luis Martínez Vigo fue capturado en un hostal ubicado en la cuadra 0 de la avenida Balta de Chiclayo. Hasta allí huyó junto a su conviviente y menor hijo luego de que las imágenes del atraco se viralizaran en Facebook. Hace unos días unas imágenes difundidas en Facebook sembraron la indignación.